Hola, hola chicas, llegó por quien lloraban, su amiga Nadie ¿Cómo están? Feliz día, tarde, noche, a la hora que estén viendo este video vlog Ya estaban allí todos, ¿a dónde estás Nadie? Llevo 10 días, hoy 11, viernes, es decir, 11 días con hoy viernes Sin subir video al canal de vlog, yo dije, no puede ser Que lleve casi medio mes sin subir video, 10 días, es que 10 días se van así de rápido, chicas He estado compartiendo video en el canal principal, se los he dejado aquí en comunidad Mi canal principal es Nadie, a secas, Nadie Y usted me pone en el buscador de YouTube, Nadie, le va a aparecer en mi canal, Nadie Y el canal Nadie Vlog, y si me busca por Instagram, Nadie.decor Fácil, como Nadie me puedes encontrar donde quiera Entonces, yo había grabado el miércoles un vlog Pero su amiga estaba en la destrucción 3.4 Y yo, cuando yo me puse, yo vi como yo estaba grabando ese video, dije, no Yo no puedo salir así en la internet Yo no puedo salir a que la gente me destruya Porque hay gente que me quiere, pero hay gente que no me quiere Y yo estaba destruida Ese día andaba con un pañuelito, porque miren, chicas, me pinté el pelo He estado haciendo mis cositas Me fui para las tiendas, así con ese pañuelo y todo Y les grabé, pero después dije, no, no, ese video no, ese video no se los voy a subir Y nada Entonces, aquí estoy A medida que vaya pasando el vlog Que esto es un vlog que espero que esté bastante largo Para compensar a todas esas chicas que han estado preguntando por mí Y el último que les subí fue limpiando nada más Y fueron como 10 minutos Pues nada, chicas Hoy tengo dos proyectos aquí en la casa Hoy viernes No sé qué día viernes es ¿Qué día es hoy? Hoy es 8 Y Ayer estuve grabando un video Para el canal principal Miren para acá Como tengo esto aquí Ya saben, cuando es Navidad Hay reguero por donde quiera Hay decoración por donde quiera Me estuve también haciendo un cortecito en el pelo Después que me di el tinte Les comparto Entonces tengo todo esto aquí Porque para quedar contenido Uno quito, uno pone, uno quito, uno pone Entonces Vamos a empezar primero Con el proyecto del baño Tengo aquí algunas herramientas Porque yo no puedo esperar por mi esposa Si mi esposo se demora Entonces cuando le subo el video ese No, mi amor Vamos para el baño Y les voy a mostrar Necesito quitar un toallero Miren desde este ángulo Cómo se ve mi sala fashion Mucha gente que no Que se verde Me dijeron Hasta que mi árbol parecía de Halloween Imposible Halloween anaranjado y morado Ese árbol está muy fashion Muy fancy Pero bueno Usted sabe Para gusto los colores No a todo el mundo le gusta lo mismo Y usted decora su casa Como usted la haga feliz Si no quiere ponerle nada al árbol Lo deja pelado con las luces Y créanme que los árboles se ven bonitos Pero bueno Es imposible complacerlas a todas De verdad que es imposible en ocasiones Que a todas les agrade Lo que uno comparte Porque imagínense que mínimo Un video mío lo ven 40 mil personas Ponga en una plaza Ponga en una plaza 40 mil personas Y es un pueblo Muchas gracias Y entonces A todas esas personas No le puede gustar Las decoraciones de su amiga Nadie Y entonces yo lo entiendo Yo lo entiendo Nada Miren Tengo aquí Pastica Y tengo aquí Estas herramientas Yo no sé Porque es que yo no puedo Esperar que mi esposa Solo tengo que hacer Right now Ando con la felpa aquí Para recogernos el cabello Vamos primero que nada A quitar eso Vamos para allá Vamos para allá Ok Vengan conmigo Yo quité De allí eso Pero siento que eso está pelado Eso está pelado ahí chicas Puse el Puse el espejo Después lo quité Después lo volví a poner Después lo quité Entonces siento que ese lado de allí Está pelado Está pelado Necesito colocar algo Pero que voy a colocar ahí Que se vea bonito Y no Entonces no se vea mucho Porque las banquetas están allí Ven Queda todo ese espacio de allí Pelado No sé No sé qué poner allí Y por el momento lo tengo así Entonces estamos aquí Este es el primer baño El baño La sala La sala El baño Este baño Me veo blanca Miren chicas Este baño Es una relación Que tengo yo Amor Odio Con este baño de aquí Porque Yo les puse piso El piso Que yo les puse A muchas les gustó A mí me gustó Pero mi mamá Antonio Que viven en esta casa Mi mamá Saben que a veces Se queda aquí Le daba mareo El piso Yo y mi hermano Nos encantó Ellos le daban mareo Cada vez que pasaban Por aquí Decían Este piso Me da mareo Este piso Me da mareo Bueno Les quité El piso Aunque Casi ninguno Va a este baño Sino al mío Entonces está así Le quité el papel Porque entonces Se veía Eso feo Y está Como mismo Viene cuando Vine para la casa Igual Entonces Vamos a quitar Esto de aquí Tengo Estas herramientas Youtuber Que se respete Yo vi un video En Youtube Dice mi esposo Espera que yo oye El video No mi amor Yo vi un video En Youtube Y yo voy a ver Si yo lo puedo hacer Porque yo no puedo Esperar por ti Porque eso Hay que taparlo Y hay que pintarlo Ya tengo todo Para el baño Este Vamos a recogernos Aquí No sé El tinte quedó Bueno Pero sentí Que el pelo Me quedó No sé Si es porque Hay mucho frío Así me parezco Al indio Atuey Cubana que me ve Sabes quién es Atuey Vamos para allá Miren Aquí Les decía Que yo vi En Youtube Que esto aquí Obviamente Tiene Una cosita Y yo me imagino Supongo Que es por ahí Tengo aquí Varios Accesorios No Este no es Este es como redondito Yo vi Yo vi Unas Déjame ver Que es más Tiene Este no es Redondo Ay chicas Tuve que parar No encuentro No encuentro La cajita De Estaba subiendo El árbol de navidad Del cuarto Porque estaba Allá abajo Buscando En el lugar De herramientas La Una cajita Que tiene Mi esposo Donde tiene Un tipo De Destornilladores Que son Finiticos Especiales Para eso De allí Y el día Que pusimos La lámpara Yo lo subí Y lo he buscado En todas partes Chicas Y no lo hallo Y este no es Es nada más De palitos Así como este Como este Pero son negros Y vienen De diferentes Tamaños Que es el que va allí Entonces No puedo hacerlo Aunque quiera Otro espacio De la casa Que me ha costado Acomodar A mi estilo Y ya llevamos Un año aquí Es la Mi habitación Le he compartido En varios videos Que no he encontrado La armonía Con mis muebles Y En los ángulos De este cuarto Para decorarlo Y ponerlo A mi gusto He cambiado La cama He cambiado El color Y aún así Siento que le falta Algo Tengo un proyecto En mente Para el Próximo año Que le voy a estar Cambiando nuevamente El color De las paredes Puede que haga Una pared de acento Esta Con otra tonalidad Le ponga Papel O le ponga Ecos A ver A ver A ver Que tal Se ve Ahora no recuerdo Cómo se llama Eso Entonces Chicas Quiero Decorar El cuarto Para navidad Entonces Ya tengo El árbol Dios mío Que trabajo Me costó Yo quería Ponerlo aquí Al lado De la ventana Pero Creo que lo voy a poner Acá Voy ahora A tender La cama Para luego Venir Y colocar El árbol Aquí Allí Movié El espejo Para allá Y entonces Voy a mover El espejo Y quiero poner Aquí creo Que me veo Mejor Les decía Que quiero poner Quitar el espejo Y entonces Poner el árbol Ahí Ven que esa pared Está así Como que Me molesta Me molesta Esa pared Así pelada Eso allí No se ve bonito No se ve estética El otro cuarto Era más pequeño Y todo juntico Se veía bonito Pero amplio Así No me gusta Entonces Voy a tender la cama Y vamos a subir El árbol Ya que en el baño Tristemente No puedo hacer nada Hasta que no llegue Mi esposo Porque no encuentro No encuentro las herramientas No encuentro las herramientas No encuentro las herramientas employers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal parece que se fue ayer y ya les he hablado en todos los vlogs que es complicado para mí. Entonces, aquí estoy oyendo música. Sé que a ella le gustaba la música, verme feliz, tratando de sobrellevar todo. Pero es difícil. Miren, chicas. Así, estaba moviendo el espejo. Estaba mirando a ver. Ese árbol es una belleza. Es de la compañía King of Christmas. Voy a estarle dejando el link ahí abajo. Este fue el primer árbol que yo recibí de esa compañía hace unos años atrás. En el apartamento se veía enorme. Pero bueno, miren. El techo está allí y este árbol, ahora no recuerdo cuánto mide. Pero creo que mide siete pies y medio. Entonces, voy a abrirle un poquito las ramitas. Estaba tratando, como les decía, de buscar un ángulo para no esconder el espejo porque ya no tenemos espacio de ponerlo. Una broma es una broma es ese espejo. Y entonces dije, no sé si correrle un poco más para acá o si lo pongo atrás se va a ver como escondido. No sé. Y estaba buscando así. No sé si aquí. A la verdad que no sé, chicas. No sé dónde ponerlo. Ustedes creen que se vea el espejito bonito porque no lo podemos desaparecer. Ese espejo de la sala. Y ya no hay ningún lado donde se ponga tan lindo que está. No quiero que se me rompa porque piensa que está excluido. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Voy a abrir las hojitas. Y yo tengo esto de hace muchos, muchos, muchos años. Que antes esta alfombra era súper viral. Este tipo de alfombra de pelito era youtuber que se respetaba. Tenía que tener una alfombra esa hace siete años atrás. Entonces tengo esta que le abrí un huequito aquí. Y se ve muy cozy. Se ve muy así. Y la vamos a estar poniendo allá abajo. No sé de qué color decorar el árbol. Así que en este video vamos a organizar un poco y poner las cosas navideñas. Pero quiero que me escriban allá abajo y me den sugerencias. Si lo decoro de dorado. Si lo decoro de rojo. O qué otra decoración hay allá abajo. Tengo blanco, dorado y rojo. O le ponemos todo. O le ponemos un solo color. Porque así se ve bonito. Pero bueno, vamos a ponerle. Tengo allí flores lindísimas. Las magnolias tengo en blanca y en dorada. Tengo esferas de diferentes colores. Tengo cinta. Este es el del cuarto. No quiero cargarlo mucho. Y poner algo bien bonito. Bien bonito para que se vea navideño. Este es el primer año que voy a decorar mi cuarto. Porque el único año que lo iba a decorar me hospitalicé. Me enfermé. Y cuando llegué del hospital me sentía tan mal. Que no lo decoré. Porque siempre para esta fecha. Como tengo tanto trabajo. Me enfermo. Entonces vamos a pedirle a Dios que eso no pase. Y seguimos decorando aquí. Que ya alguna se puso sentimental conmigo. Esto se ve hermoso. Se ve hermoso chicas. Vamos a seguir aquí para yo poner mi música. ¡Gracias! Ahí le estaba abriendo un poquito las ramitas a este árbol nevado. Miren qué belleza. Por dentro es verde. Y entonces simula como que se nevó el pino. Cayó la nieve por fuera. Y entonces adentro está entre verdecito y blanco. No es completamente blanco para que se vea más natural. Yo siento que una de las cosas que hace que tu árbol se vea bonito. Es abrirle bien las ramitas. Y es algo bien cuando lo hacemos solo. Estoy un poco sofocada chicas. Espérense. A ver. Cuando lo hacemos sola es un poco tedioso. Pero. Y más cuando es tan grande. Los diseñadores. Yo no soy diseñadora. Yo soy ama de casa. Dicen que el árbol nevado va con las hojas hacia abajo por el peso de la nieve que cae para que se vea más natural. Pero yo este modelo. Como pueden ver va paradito así. Me gusta así porque siento que ese árbol que va con las hojas así como que se ve triste. Y para triste estoy yo. No. El árbol no. Nada chicas. Así lo abrí. Para que se vea bien llenito lo más que pude. Y hay un reguero aquí de esto. Horrible. Entonces vamos a. A seguir. Voy a pasar el vacuum y a poner algo aquí. Yo tengo dos árboles más y un garland. Que quiero ponerlo en la cama. Ahora lo voy a traer. Pero lo más importante ya está. Que es el árbol. Pensé que no podía subirlo por esas escaleras pero. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 difusores de aroma, que lo hay de muchas marcas, hay muchos olores de diferentes estilos, los hay de pared así, mira, parece que venía agotándose, mira este venía agotándose, esto pueden encontrar estos aparatos así hasta en Aliexpress, no les voy a decir la marca mis amores, porque sinceramente a mí no me pagan para darle publicidad a esta compañía de aromas, entiendo, me pueden comprarlo donde quieran, yo lo compro en esta, pero en ocasiones cuando hay el olor que a mí me gusta, lo compro en otra parte, porque de estas botellitas, mi aroma favorito es el de Santal 33 de la marca Le Lavos, que eso huele a puro lujo, a mí me gusta el perfume, a mí me gusta que mi casa huela así, ese perfume es, me encanta, me encanta, es un perfume unisize, y cuando yo hago colaboraciones con Dossier, siempre pido el dupe de Santal 33, porque me gusta en lo personal, entonces, no sé si tendrá problema el pomo, o por qué se habrá, se habrá botado, ahora me da miedo, que se vaya aquí a, esto yo lo programo, y prende el olor a cada ratico, chuchu, 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 así, y hay un olor así, rico, a perfume, en la casa, aparte del aroma de mis velas, pero como les digo, ustedes las velas las prenden 3 horas mínimo, o máximo, 3 horas, es lo que se pueden prender las velas, de aroma, no se pueden dejar por más tiempo, porque entonces la llama se pone muy, muy alta, y entonces hay que ponerla 3 horas, y apagarla, 3 horas, y apagarla, y esto es algo, que por lo menos, mínimo, constante, da un olorcito rico, en la casa, un extra, aparte, yo tengo los difusores, en el baño, aquí, a casa de hormiga, nadie, ustedes pueden venir, y hay un olor, a ver, a todo, a todo, yo recuerdo, cuando iban a, las personas de mantenimiento, iban a mi apartamento, y me decían, ay, que olor más rico, siempre, me, me elogiaban el apartamento, porque obviamente, se veía diferente, al resto de los demás, porque yo lo pinté, y está decorado, de una forma, diferente, y el otro día, vino acá, una persona, relarla a internet, y la muchacha, antes de irse, me dijo, que olor tan rico hay en tu casa, desde que tú, caminas, porque yo tenía la puerta abierta, y vas a entrar, se siente, un aroma, a perfume, agradable, a lujo, a hotel, riquísimo, y yo había conectado esto, y tenía puesta, la vela de Black Diamond, esta combinación, en este techo, tan alto, que es más o menos, de 12, y toda esta porción, chicas, da un olor, riquísimo, riquísimo, de estos difusores, este es el más económico, porque hay unos que son más grandes, que abarcan más espacio, pero yo con estos, los pongo en las paredes, y para mí, es más que suficiente, miren chicas, yo hice una colaboración, déjame que todo eso se vea ahí, yo hice una colaboración, para una mesita, que puse allí, y hubo una chica, que me dijo, que se veía, que porque la había esquinado, para el cuarto de Antonio, no sé si fue aquí, o en el otro canal, me imagino que fue aquí, porque yo les mostré, y realmente, esa mesa, hace juego, con mi comedor, y con mi mesa de centro, ese es un estilo rústico, con un toque glam, porque eso hace la imitación, de un tronco de madera, lo hay en color negro, de la tienda Sea Gallery, y lo hay en blanco, es rústico, entonces, la mesita esa, yo la puse en el cuarto de Anthony, pero yo la había pedido, en la compañía, para colocarle abajo, esto que me estuvo llegando, estas cositas de aquí, miren, eso, para ponérselo abajo, a la mesita, pero al final, es, no me combino, no me combinó, las fechas de la colaboración, y tuve que poner, poner primero la mesa, y después, hacer la colaboración, para esos taburetes, que me encantaron, el sillón está aquí, porque tengo, ahora si tengo sillas cantidad, vamos a ponerlo acá, miren ese espacio ahí, chicas, no me gusta ese espacio allí, no sé, porque un mueble, yo pensé en comprar un mueble, para allí, pero siento que un mueble, allí, tampoco me gusta, lo que pienso es, que eso lo pensé hacer, cuando se termine la navidad, yo voy a poner, las, molduras, ahí, y voy a poner unas lámparas allí, unos candelabros o algo, para que se me vea la pared llena, pero para que no me ocupe espacio aquí, no sé, siento que en cámara, se ve más grande, que en persona, este cuadro, es el que va, ese moño de ahí, parece un, este cuadro, es el que va, en el baño, chicas, que yo estuve haciendo, estuve, me está acabando la batería, esto se cortó, les decía que, este cuadro, es para el baño, pero yo ahí, estuve haciendo un reel, ando tratando de crear, bastante contenido en Instagram, a ver si crees, con que se ha llegado a los 10 mil, porque, me robaron la cuenta, ya saben que acabaron conmigo, bueno mis bellas, voy a dejar el video vlog, hasta aquí, tengo que limpiar el piso, pero bueno, en el vlog anterior, limpie, tengo que limpiar el piso, voy a poner, a cargar el teléfono, que es con lo que yo grabo, los vlogs, y a comer algo, tengo una CD, que el hervor me llega aquí arriba, y ver si edito, para hoy mismo, viernes, compartirles este video, y ya sepan de mí, en lo que estamos, voy a ver si puedo grabarles, sábado o domingo, porque es que cuando mi esposo, está aquí en la casa, no sé que yo tenga que hacer algo así, que quiera compartirlo a ustedes, pues trato, de pasar tiempo, en familia, y como a él no le gusta salir, mucho en los videos, ustedes entenderán, que me gusta, mire, el fin de semana pasado, fuimos a comer, los tres, él se puso a arreglar, el carro allá afuera, Anthony lo ayudó, después salimos con Anthony, que hay más pececitos, en la pecera, comprarle pececitos, como pasamos tiempo así, juntos, y no, no quería ponerme a grabar, para que él no se cortara, y se sintiera mal, y Anthony últimamente, tampoco le gusta salir en los videos, entonces se me hace un poco complicado, crearles contenido, cuando ellos están en casa, porque no le gusta salir, mucho, entonces, le mando un beso, nos vemos en el siguiente video, bye, bye, y Gracias.